un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha y con esta nueva noticia de la confirmación por parte de canelo y su equipo de que no pelearán en la fecha conmemorativa del 14 de septiembre pienso que algunos se hayan acordado de mí al menos los que me siguen en este programa porque creo que fui el único pero el único entre todos los medios al menos en español que hace una semana pronosticó como una fuerte posibilidad lo que se acaba de anunciar realmente en aquel momento titube antes de hacer aquel programa porque a primera vista parecía casi imposible que canelo se diera una fecha tan importante en su calendario pero como siempre después de aplicar con profundidad la lógica me decidí a ofrecer mi criterio y repito creo que fui el único que lo deduje varios días antes y además de dejarles el enlace de ese programa aquí debajo para los que no vieron también aquí les muestro un fragmento y como se lee en el título si esta situación de que aún no se anuncia o no se conoce al rival de canelo álvarez para la fecha conmemorativa del 14 de septiembre y esto no prospera pues pienso que el mexicano estaría en la necesidad de cederla y me pregunto en caso de ser todo esto tan cierto que ocurre si después de prácticamente descartar a los otros esto de kovalet continúa unos días más hasta que definitivamente kovalet no acepta nada como aparenta hasta hoy el caso es que el tiempo se ha ido acortando para el 14 de septiembre y por eso deduzco como posibilidad la de dejar pasar esa fecha que es la que realmente presiona y luego de que ofrecía aquella opinión algunos me llamaron loco por tal opinión considerando que esa fecha ya estaba reservada y la promotora perdería mucho dinero al dejarla así de pronto pero esos que pensaron así creo que no sé no se han convencido todavía de que en el boxeo de hoy cualquier cosa puede cambiar en un minuto porque el boxeo de hoy responde más que nada a intereses y si bien la razón expuesta por algunos tenía su lógica por supuesto en la que yo me baseo en las que yo me base descansaban sobre bases más fuertes creo y entre esa lógica y la mía la mía se impuso porque vengo diciendo hace rato que canelo en este contrato al menos durante la primera mitad del mismo va a tener como estrategia hacer siempre la jugada conveniente para tratar de matar dos pájaros de un tiro tener un rival vencible de acuerdo a su estrategia pero además un rival que responda a las exigencias del público y de da son por supuesto o sea siempre va a tratar de hacer la mejor jugada y esa mejor jugada se hizo cuando se escogió a jacobs para su última pelea algunos me criticaron pero jacobs cumplía con esos dos objetivos y así lo anuncié jacobs era un rival vencible y también respondía a las exigencias de otros toda una gran jugada pero esta vez parece que canelo aún no ha encontrado esa mejor jugada la ha estado buscando y buscando pero ya no tiene tiempo a veces hacer buenas jugadas como esa requieren de tiempo es como una partida de ajedrez para los que juegan ajedrez es como cuando piensas y piensas para hacer tu mejor jugada pero tienes un reloj a tu lado y el tiempo se te vence y canelo y su equipo antes de cometer un error apremiado por ese tiempo como ocurre en el ajedrez muchas veces decidieron hacer lo que yo desde hace días ya veía venir y para aquellos que me tildan de adivino de brujo porque generalmente he acertado en algunos de mis pronósticos ni brujo ni adivino soy pero siempre aplico muy profundamente la lógica no sólo en el boxeo sino en la vida porque la lógica es la lógica y quien aplica la lógica y echa a un lado el fanatismo y las apariencias de diez pronósticos que haga estoy seguro de que al menos cinco o seis serán acertados y no es que yo trate de pecar de autosuficiente pero tengo derecho a hacer mi publicidad no creen y recordarle al público que mientras nadie pensó o al menos lo expuso yo sí dije públicamente que dejar la fecha patria casi ya era una necesidad a pesar de que repito no pocos me criticaron al considerar considerar mi criterio como cosa imposible y les vuelvo a recordar que en este mundo del boxeo nada hay imposible amigos porque hoy todo está en calma pero mañana puede llegar el huracán casi sin aviso previo la justificación del equipo de canelo ha sido que a pesar de que esas fechas conmemorativas son parte de su responsabilidad también es responsabilidad de canelo hacer las peleas más emocionantes y competitivas y aquí sí que tenemos la gran contradicción porque para esta fecha las opciones para hacer peleas más emocionantes y competitivas habían estado a la mano más que nunca y me pregunto Golovkin no es competitivo Andrade con quien había dicho que quería pelear el mismo charlo Carl Smith no son peleas competitivas creo que más allá de esas declaraciones tras bastidores hay contradicciones entre canelo y da son tal vez esto salga a la luz más adelante pero estoy casi seguro de que la esencia de esta decisión descansa precisamente en las exigencias de la plataforma que ha pagado tantos millones y que tal vez sea el principal obstáculo aquí creo que el tiempo que necesita canelo más que para decidirse a buscar a un rival lo es para ponerse de acuerdo con esta plataforma que tal vez lo haya presionado para pelear con Golovkin pero creo que ha habido presión y el dilema de canelo álvarez no es otro que la contradicción con su contratista y el aquello de hacer la mejor jugada porque a lo mejor la mejor jugada para él no lo es para da son y la mejor jugada para da son no lo es para él y ahí podría erradicar el problema y a propósito de todo esto pues todo conlleva a que se cumpla otro pronóstico que también anunció hace días el de abandonar el título de la federación internacional de boxeo cosa que se va a cumplir pero ese pronóstico sí que era más fácil de acertar es más creo que muchos de ustedes lo acertaron señores con canelo álvarez no hay nada escrito él tratará de seguir haciendo su mejor jugada pero necesita tiempo mucho más tiempo para pensar porque si bien es cosa casi increíble lo de abandonar esa fecha tan importante su estrategia está por encima de todo entonces esperemos hasta diciembre pero siempre los invito al programa gancho de derecha porque aquí se aplica la lógica la lógica es la lógica por encima de fanatismo de evidencias y de esquemas está la lógica señores muchas gracias quiero saludar en el día de hoy al amigo argo ulúa al amigo florencio gonzález viveros y al amigo daniel tapia ya en méxico nos vemos próximamente en otro programa gancho de derecha y 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